Hola a todos, agradezco que estén aquí viendo su programa El Rincón del Aprendizaje. Yo soy Octavio Ramírez y bueno, así vamos con este programa del día de hoy. Hola a todos, una vez más sean bienvenidos a una cápsula del Rincón del Aprendizaje. Mi nombre es Fer Torres y el día de hoy tenemos un tema súper interesante que son las artes visuales. ¿Ustedes saben lo que son las artes visuales? Bueno, pues sabemos que son creaciones únicas y libres, totalmente con libertad de expresión, que son generadas por las personas para nosotros, a través de la vista, poder apreciarlas. Este tipo de arte se manifiesta a través de las artes plásticas o de las artes digitales. Y por eso hoy vamos a hablar de un tema súper interesante como lo que son las casas productoras y para esto tenemos un invitado especial. Pero antes, me gustaría que Octavio nos platicara un poquito sobre la diferencia que hay entre una película común y un documental. Vamos a escucharlo. Diferencias entre película ficción y documental. La diferencia es que la película de ficción no es real, sino algo fantasioso creado por el escritor. Y el documental se basa en hechos reales en su mayoría. En algunas ocasiones se distorsiona un poco la imagen, posturas e incluso la forma de pensar de los personajes. Otra de sus diferencias es el entretenimiento contra la información. Una de las mayores diferencias entre las películas y los documentales es el propósito de creación. El impulso principal detrás de películas es entretener a su público, mientras que en los documentales buscan informar. Las películas también pueden esforzarse, informar al público. La intención cinematográfica es el espectador y lo entretienen durante unas dos horas o más. Los documentales en algún momento se esfuerzan por revelar una injusticia o educar al público sobre un tema y son vehículos sociales para informar a las masas. Otra de sus diferencias son los costos de producción. En los documentales tienden a ser menos costosos que producir los largometrajes. Algunos documentales pueden costar unos mil dólares, mientras que la mayoría de películas tienen presupuestos multimillonarios. Otra diferencia es el género. Las películas son en gran parte ficticios, aunque pueden ser basados en hechos reales o personas con licencia creativa, adoptada por el director y guionistas. Los documentales son películas de no ficción que toman licencia creativa poco, si cualquiera con el contenido. También la cámara acción. En las películas tienden a tener transiciones más suaves y la acción constante de la cámara, mientras que los documentales tienen imágenes más crudo de las cámaras y a menudo llevado en hombros del cineasta. ¿Qué es una casa productora? Una casa productora o productora audiovisual es una organización que tiene como finalidad la producción de materiales audiovisuales profesionales, tales como la producción de videos corporativos, videos institucionales, videos promocionales, videoclips musicales, videos inductivos, videos de capacitación, películas, cortometrajes, entre otras cosas. Si bien el material audiovisual o video es el resultado final del trabajo de una casa productora, atrás existe un proceso complejo de creatividad, planificación y logística del cual la casa productora es responsable. A estos procesos o etapas comúnmente se les conoce como preproducción, postproducción y producción. A continuación veamos con detenimiento los roles principales dentro de una casa productora. Director Dan las instrucciones oportunas de cómo se tiene que llevar a cabo la producción por lo que son los responsables de la misma. Se suelen apoyar en el ayudante de dirección. Estos últimos se encargan del trabajo de supervisión. Productor Es la persona que tiene los derechos de explotación de la obra y de todo su contenido. Es el encargado de calcular y controlar los costes de todo el proyecto. No suele estar en el rodaje pero es informado a diario. Director de arte Es la persona encargada de los decorados, ambientación, vestuario. Es decir, concibe toda la estética de la producción audiovisual como un conjunto aunque la ejecución sea independiente. Director de fotografía Traduce el guión a imágenes diseñando la iluminación y definiéndolos en cuadres de cámara según el criterio del director. Es la persona que dirige al equipo de cámaras. En ocasiones graba las pruebas de maquillaje y vestuario de los actores. Guionistas Son los responsables de escribir los guiones para obras de teatro, películas y programas de televisión. Los guionistas siguen unas instrucciones claras que establecen la duración de la representación, la serie de personajes, la situación, etc. Documentalistas Son los encargados de investigar y seleccionar lo más relevante de las informaciones sobre algún tema, con el objetivo de que este mensaje llegue al público de la manera más objetiva posible, siendo representado mediante esta película o documental. Operador de cámara Siguiendo las órdenes del director de fotografía, organizan estéticamente el encuadre de la cámara según las indicaciones. Prepara los movimientos de cámara con el maquinista. Director de sonido Es el responsable de todo el sonido de la producción, tanto en los diálogos como de la música y de los efectos sonoros. Durante el rodaje marca la posición de los micrófonos y ajusta los volúmenes y tonos de grabación. Editor Es el responsable del montaje o edición de la producción. Es quien organiza toda la estructura interna de la obra formando y uniendo los diferentes planos independientes y formando la historia. Bueno, mi nombre es Marcos Ibarra y tengo una casa productora. Esta casa productora se llama Frame Studio. Tiene ya un par de años activa y el proyecto tiene más de dos años, más de tres años. Este inició por hobby mío y de un compañero que es co-creador, el cual actualmente es director de fotografía. Se inclinó más por ese mundo. A mí me gustan más los negocios y el asunto creativo. Entonces, soy más el director de la empresa y director creativo en proyectos. Este, pues, ¿qué hacemos en Frame Studio? En Frame Studio hacemos la producción audiovisual de cualquier proyecto. Estamos enfocados a puro proyección audiovisual, videos, ¿no? Este, sin embargo, podemos hacer contenido multimedia, contenido multiplataforma para redes, etc. Este contenido audiovisual lo hacemos para proyectos de bienes raíces, proyectos musicales, de publicidad, activaciones, etc. Los cuales se llevan a cabo con un proceso, ¿no? Un proceso que, a grosso modo, lo podemos dividir en tres. Que es el proceso creativo, la preproducción, la producción, los rodajes, y la postproducción, que es la edición, ¿no? Cada uno de estos puntos tiene mucho detrás, tiene mucho proceso detrás. Y, pero, pues, a grosso modo es eso. Este, lo que más me gusta de producir videos, pues, primero que nada es algo que me encanta. La creación de contenido en sí. Y me gusta mucho la preproducción, ya que como director creativo tengo la labor de, yo lo veo como ver a futuro. Como, perdón, ver el futuro, como si fuera, de alguna manera, predecirlo. El sacar ideas referenciadas, hacerlas originales con un poco de ti. Y empezar a imaginarte cómo van a ser los tiros, cómo va a ser el rodaje. Me encanta también a la hora de rodar, a la hora de producir el contenido. Cuando vas, cuando pones luces, cuando la tramoya se levanta. Y cuando ves el primer cuadro, como todo detrás es un caos, pero en el pequeño cuadro todo es ordenado, ¿no? Y, pues, al final el resultado, claro que también me gusta mucho, ¿no? Pero creo que disfruto más la pre. Creo que es vital tener un conocimiento constante. Lo asimilo mucho con los doctores que tienen que estar siempre actualizados, siempre leyendo. Creo que también el trabajo de un creativo, por lo menos en el sector audiovisual, es siempre estarte cultivando de él. Si no es de algo que no sepas, básico. Por ejemplo, yo que soy director, que, no sé, refiriéndome a lo mejor a fotografía, que no supe de fotografía. Si no es eso, por lo menos estarte enfocando, cultivando de referencias artísticas que te aporten para a la hora de transpolar esta referencia a algo tuyo, ¿no? Entonces, el conocimiento es base para que sigas creciendo, ¿no? Ya sea cosas básicas, fotografía, iluminación, diseño sonoro, bla, 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 hasta referencias audiovisuales. Quiero darle las gracias a Marcos por explicarnos un poquito de lo importante que es su trabajo y, aparte, pues, qué padre, ¿no?, que en esa casa productora tengan tanto trabajo y nos pueda compartir un poco de todo lo que él hace. Ojalá tengan la oportunidad de ver sus redes sociales para que se den una idea de todo el trabajo que se hace en una casa productora. Y si ustedes les dan ganas de, a lo mejor, producir en algún futuro, que tengan esa iniciativa, sobre todo la creatividad y que se animen a emprender, así como Marcos se animó a emprender su negocio y ahora tiene una gran casa productora. Les mando un abrazo fuerte hasta su casa y muchas gracias por vernos hasta el día de hoy. ¡Hasta luego! Muchas gracias por habernos acompañado en este último programa. Y, bueno, este no es un adiós, sino un hasta pronto. ¡Gracias!